No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme en por qué, créeme y verás, no te apará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Música Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos. Música Pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Música Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Música Créeme esta vez, créeme en por qué, me haría daño una y otra vez. Música Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Música Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Dentro has abierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Música Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Música 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 Aquí, cuando ser invisible es peggio que no vivir, nadie te ve, yo sí, no lo sé yo. Que destino es tu, pero si quieres, si me quieres, estoy aquí, nadie te ve, yo sí, Si, si ama lo sa, serve incanto e realtà, a volte basta quello che c'è, la vida davanti a sé. Que destino es tu, pero si quieres, si me quieres, estoy aquí. Si, 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 si. Recuperar cada lati de mi y no tiene sentido ahora que no estás, ahora donde estás. Es que yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin. En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte y preguntar si me amé lo suficiente. Estoy aquí y quiero hablarte ahora. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. No necesito más de nada. No necesito más de nada. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. Ay, gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya, nos encierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño una y otra vez. Créeme si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Créeme sin más vergüenza, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo. Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Créeme sin más vergüenza, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo. Créeme sin más vergüenza, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudo. Créeme sin más vergüenza, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudarte, no me dejes libre aquí desnudo, no me dejes libre aquí desnudarte. a estarme quieta y espérate a ver juntos una mi vida no no mando una obligación quédate yo vivo ya no sueño ya tengo que ayúdame mi vida no te creo que me vas y todavía me juras que la última es mejor si no te pido es una noche en cada estrella que se fue que se fue no es todo esto no me basta ahora crezco no no mi vida no lo mando no 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 quédate lo no 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 lo No es que es la última y se consigue, me fío. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. ¡Aplausos de pie! ¡Aplausos! 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 ¡Milagro! ¡Milagro! Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya No se tierra a los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza o mi sed Todo el mundo encuentra y deja la apariencia Toma el sentido y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve que ver Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza o que sea Todo el mundo encuentra y deja la apariencia Puede tomar tu sentido Y siempre lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Esperan días de una ilimitada vida La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Y siempre lo que llevo dentro Muchas gracias ¡Gracias! 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 Tiro, te respiro, te nascido, que consumo mientras salida. No puedo más reír, perdí, cariño y mal. No puedo más restar y esperar, y esperar. No puedo más reír, perdí, cariño y mal. No puedo más reír, me insane, ni aspetta. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 E poi avrò il coraggio di aspettarti ancora un po' Y te prometo que verás en las finestras un cielo así Celeste Celeste Un cielo así Celeste 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vivimi senza paura, que sea una vida o que sea un hora No dejar libero o disperso, este mi espacio ahora es abierto Te prego, vivimi senza vergogna, aunque sea en todo el mundo conto Lascia la transparencia y prende senso, ascolta lo que hay aquí dentro Cosí diventi un grande quadro, que dentro a me Recopro una parete bianca, un po' anche stanca Credimi se puoi, tu credimi perché, farei del male solo ancora a me Qui, tra le cose che ho, ho qualcosa di più Che non ho avuto mai, hai bisogno di vivermi di più Vivimi senza paura, que sea una vida o que sea un hora No dejar libero o disperso, este mi espacio ahora es abierto Te prego, vivimi senza vergogna, aunque sea en todo el mundo conto Lascia la transparencia y prende senso, y ascolta lo que hay aquí dentro Hai aperto in me la fantasia, le attese e i giorni di un'illimitata gioia Hai preso in me, hai preso in me, sei la regia Mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro Lascia la transparencia y prende senso, y ascolta lo que hay aquí dentro